Hay un hombre que desde hace 30 años pregona ideas que hoy muchos empiezan a descubrir. Un hombre al que todos reconocen sus aciertos, su inteligencia, su perseverancia, su coherencia, su valentía política, su visión de futuro. Un hombre que nunca mintió y siempre se desempeñó con honestidad. Un hombre con raíces en el país, seis generaciones de argentinos. Y una idea casi obsesiva, hacer de nuestra Argentina un gran país. Ese hombre es Álvaro Alzugaray. Votemos por una revolución en paz, total y definitiva. Alzugaray es el hombre. La solución es liberal.